¿Estás herido? ¡No te atrevas a demostrar preocupación por esta rata! Pero ya que te interesa, Melina, te voy a responder. El hebreo no está herido. Todavía. Pero vamos a encargarnos de eso ahora mismo. Adelante, Melina. Demuéstrale a este hebreo y principalmente a mí que él no vale nada para ti. ¡Vamos! Demuéstrale que le eres fiel a tu marido. ¡Vamos! ¡Castiga al enemigo como se merece! Yo no puedo hacerlo, Yusuf. No me obligues. No me obligues a hacerlo. Será mejor que me obedezcas, Melina. Será mejor para ti y para él. Porque si no me obedeces, mataré a este hebreo ahora mismo. ¡Vamos, Melina! Estoy esperando. Más fuerte, mi amor. Mucho más fuerte. Déjame mostrarte cómo se hace. ¡A un lado! ¡Maldito! ¡No! 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 Eloy, ¿por qué todos están tan abatidos? Yo pensé que los encontraría a todos festejando, pero... Eloy. Eloy, habla. ¿Qué pasó? Todos están así porque... porque Israel perdió a Aruna. Fuimos derrotados de forma vergonzosa. Perdimos, pero... ¿Pero y los soldados? ¿Hay muchos muertos, Eloy? Aún no podemos saberlo con certeza. Aún siguen llegando, pero por lo que se ve, la situación no es nada buena. Ay, Dios. Muchos murieron, y muchos fueron gravemente heridos. ¡Qué horror! Saqueo y Temá están heridos. No sabemos si resistirán. Señora Noemí, siento inmensamente tener que decirle esto, pero su cuñado Kenaz está entre los muertos. Dios Santísimo, Kenaz, tan joven, tan fuerte aún. ¿Y mi marido Caleb? ¿Él ya lo sabe? ¿Y Otniel, mi sobrino? Ellos ya lo saben, señora. Caleb y Josué fueron al tabernáculo, y Otniel fue a llevar el cuerpo de su padre para ser preparado para su sepultura. Lo siento, lo siento muchísimo. ¿Eiru? ¿Viste a mi hijo? ¿Alguna noticia suya? Aún no. Ay, Iiru. Pero debe... debe estar entre los soldados. Ellos... ellos aún están llegando. Ay, Emuna. ¿Me permiten? Necesito buscar a Caleb. Él debe estar sufriendo mucho por la muerte de su hermano. Yo te acompaño, Noemí. Yo también voy. Quiero ver a Josué. Debe estar devastado. Yo me quedo aquí. Me voy a quedar. Muchos soldados deben necesitar ayuda. Yo también me quedo a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué? Me quedo. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Música Música Se los dije. Le advertí a todo al que pude advertir. Josué no es el hombre indicado para liderar Israel. Dios ahora nos dio una prueba de eso. El Señor abandonó a Josué y a nuestros guerreros. Perdimos ante un ejército mal preparado. Fuimos humillados. Y todo eso, ¿por culpa de quién? De Josué. De Josué. ¿De quién? De Josué. Siempre Josué. Acán, lo que estás diciendo... Marina, déjalo. Deja que este intrigante hable. Son calumnias, no valen nada. En algo mi padre tenía razón. Fuimos humillados. Luchamos lo mejor que pudimos, pero no logramos imponernos. Los cananeos parecían invencibles. ¿Por qué Dios no actuó? ¿Por qué no nos ayudó? Debe haber alguna explicación, Malaquías. Pero estén seguros de que la culpa de la derrota no fue de Dios. ¿Fue algún error cometido por los hombres? Puede ser. El hecho es que fue muy vergonzoso. Hasta el soldado enmascarado apareció en la batalla, pero no pudo ayudarnos. ¿Cómo que el soldado enmascarado también apareció? Eso no es posible. ¿Por qué no? Muchos lo vieron. Vámonos. Necesito saber cómo está Caleb. Malaquías, ¿tendrás alguna noticia de Salmón? No puedo creer que aún te preocupes por Salmón. Pero él está bien. Devastado por la derrota, pero no está herido. Qué bueno. Mejor así. Salmón no te cambió por la prostituta arrepentida. Él no merece tu preocupación, Jessica. Lo sé. Lo sé. Y yo odio a Salmón. Pero creo que... Nunca voy a poder dejar de amarlo. ¡Zera! La batalla fue un desastre. Un fracaso completo. Una calamidad. Sí. Ya entendimos que nada salió bien, Abel. Cuéntanos los detalles. Hay muchos muertos y heridos. Ay. Nunca imaginé ver al ejército de Israel huyendo de esa forma. Sobre todo de enemigos tan frágiles. Abel, hay cosas más importantes que la guerra. No digas eso, Samara. La guerra es importante para recuperar la tierra de nuestros antepasados. ¿Y Tobías? ¿Sabes si él está bien? No lo he visto aún. Tobías es un excelente guerrero. Debe estar bien, mamá. Pero, ¿y tú? ¿Cumpliste lo acordado? Hice más de lo que dije que haría. Josué y los líderes no fueron al combate. Entonces, aparecí como el soldado enmascarado. No solo en el campo de batalla, sino también cuando volvió el ejército. Josué sin duda me vio. Excelente. Lo hiciste muy bien. Maravilloso, Abel. Fuiste muy inteligente. Es cierto. Ahora quiero mi recompensa. Debemos fijar pronto el día de la boda. Claro. Claro que sí. Lo haremos muy pronto. Pero ahora te tienes que ir, Abel. Debes tomar un baño y un merecido descanso. Yo sabré agradecer el buen trabajo que realizaste. Eso espero. Shalom. Shalom. Todo salió bien, mamá. Qué alivio. Cuando supe que los líderes no irían, pensé que mi plan estaba amenazado. Pero este abejorro fue muy inteligente. Es cierto. Josué vio al enmascarado. Debe estar seguro de que fue Aruna. Lo primero que hará en cuanto supere el dolor de la derrota es pedirle explicaciones a esa tonta. Él va a romper su compromiso con ella. Y esa rata sin rabo tendrá lo que merece. Entonces tendré a Josué para siempre. Solo hay un pero, Samara. Y Abel. Él está seguro de que se casará contigo en poco tiempo. Los deseos de Abel son lo de menos. Encontraré el modo de zafarme de ese matrimonio. No te preocupes, mamá. ¡Maldito! Hubiera querido azotar a Yusuf y no a Iru. Perdiste el juicio, hija. No quiero ni pensar lo que tu marido haría contigo. Nada de lo que hagas era peor que lo que ella hizo. Fue tan cruel, mamá. Él me obligó a azotar a Iru. Y no contento con eso, lo azotó aún más. Con más fuerza. Con más violencia. Ay, pobre hebreo. Ya debía estar sufriendo tanto en la prisión y ahora esto. Nunca tendré paz, mamá. Ay, hija mía. No hagas eso, Melina. Es la verdad. Yo nunca voy a poder ser feliz. Yusuf va a torturar a Iru hasta la muerte. Cuando el único error que cometió fue enamorarse de la mujer equivocada. Esto va a acabar, hija. No va a acabar nunca. Tendré que soportar a este marido terrible hasta el fin de mis días. Y lo peor es que ahora ya no puedo ni pensar en huir. Me alivia mucho oír eso, hija. Pero, ¿por qué renunciaste a tus planes de escapar? ¿Qué cambió? Dilo, mi amor. No puedo contarte, mamá. La verdad es que estoy obligada a vivir aquí. Hasta el último de mis días. Yusuf acabó con toda mi esperanza. Ahora, solo me queda aceptar mi sufrimiento, mamá. Ay, mi amor. Mi pequeña. Sabes que siempre podrás contar conmigo. Siempre. ¿Me oíste? Lo sé. Yo soy un buen soldado. Soldado no es aquel que solo sabe manejar armas y ganar batallas. Antes que nada, es necesario ser un buen hombre. Temer a Dios. Cualquier monstruo puede ganar batallas. Hijo. Un guerrero de verdad. No confía solo en su fuerza y habilidad. Él obedece las órdenes. Por encima de todo, actúa como un hombre de fe. Confiando en Dios. Siempre actuando bajo sus órdenes. No confía solo en su fuerza. Perdóname, Señor. Perdón. Antes de tratar de complacer a mi padre, debí tratar de complacerte a ti. Perdón. Perdóname, Señor. 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 Oh, Señor, Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? ¿Para ponernos en manos de los cananeos? ¿Para hacernos perecer? Debimos quedarnos del otro lado del río. Dios, por favor, respóndeme, Señor. Israel huyó de sus enemigos. Cuando se enteren de esta derrota, todos los cananeos se volverán contra nosotros. ¿Qué será de tu gran nombre, Señor? ¿Qué será, Dios mío? ¿Qué será, Dios mío? ¿Qué será, Dios mío? Josué, levántate. ¿Por qué estás así postrado sobre tu rostro? Israel pecó Rompieron mi alianza Fueron contra lo que ordené Y robaron objetos condenados de Jericó Tomaron lo que era impuro y lo robaron Por eso los guerreros de Israel no pudieron vencer a sus enemigos y tuvieron que huir No podré estar con ustedes Mientras esos objetos impuros que fueron robados de Jericó Sigan entre ustedes ¡Basta de lamentos! ¡Levántense, hombres! ¡Levántense! ¡Basta de lamentos! ¡Levántense! ¡Nuestro Dios acaba de hablar conmigo! ¡Levántense! Ahora Ya sé por qué Israel fue derrotado ¡Pueblo de Israel! ¡Santifíquense! Hay un pecador oculto entre ustedes ¿Sí? ¡No! 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 Él desobedeció las órdenes de Dios Y robó objetos condenados e impuros de Jericó ¡¿Quién, Josué?! ¡Traidor! ¡Vamos a matar a ese traidor! ¡Traidor! ¡¿Quién fue, Josué?! ¡¿Quién lo hizo?! ¡Y por culpa de ese robo, fuimos derrotados! ¡Pero Dios! ¡Nos revelará a todos quién es el traidor! ¡Mañana, primera hora! ¡Todos tendrán que estar aquí de nuevo! ¡Quien Dios nos muestre! ¡Ese! ¡Será apedreado! ¡Él! ¡Y todo lo que le pertenece! ¡¡Bien! ¡¿Qué fue?! ¡Matamos al traidor! ¡Matamos al traidor! ¡Matamos al traidor! ¡Matamos al traidor! Estoy triste por la derrota de los hebreos ¡El rey Durgal es tan malo! ¡Él merece perder! ¡La corona, el trono! ¡Todo! Por lo menos estamos todos vivos. Y conseguimos bastante comida. Entre la confusión fue fácil tomar lo que estaba tirado en el suelo en la calle del mercado. Ahora podríamos pasar semanas sin robar. Eso es bueno. Kira y todos ustedes estarán seguros. Si la guerra es difícil para los adultos, imagínense para ustedes. Ahora yo debo volver al mesón y retomar mi trabajo. No quiero hacer enojar aún más a Zaira. Que el dios hebreo lo proteja. Hiciste muy mal al escapar, hija. Así no se resuelven los problemas. Debemos enfrentarlos y resolverlos. Hablando, aclarando las cosas. Lo sé. Es que no podía pensar claramente. Me sentía triste cuando te vi con Arauto. ¿Pero por qué, hija? Tú eres lo más importante de mi vida. Yo te amo, Kira. Podemos resolver cualquier cosa si estamos juntas. Disculpa, mamá. Pero es que aún me duele mucho no tener a papá. Estaba alterada. Solo quería irme lejos. Dale una oportunidad a Estronio. Es un hombre honrado, bueno. Y está dispuesto a cambiar su vida por nosotros. ¿Por nosotros o por ti, mamá? Por todos nosotros. Él no solo quiere casarse conmigo. Él quiere adoptarte a ti, Kira. Y a los lagartos también. ¿A nosotros también? ¿Vamos a tener papá y mamá? ¿Está hablando en serio? Debe ser el dios de Israel que nos está cuidando. ¡Vamos a tener familia, lagartos! ¡Sí! ¿Ves cómo Estronio está trayendo felicidad y esperanza a esta casa? Por eso te pido, Kira, que le des una oportunidad para que él te demuestre que merece tu respeto y cariño. Sigo sin ver a Irú. Ay, empiezo a angustiarme, Kalef. Dime, ¿viste a mi hijo, Irú? ¿Dónde podrá estar? Todo el batallón ya está en Gilgal. Ay, espero que no esté herido. Será mejor ir a la tienda de Darda, a ver si está allá. Vamos, vamos. Señor Kalef, señora Noemi. Siento mucho darles malas noticias, pero durante la lucha vi que Irú fue hecho prisionero. Se lo llevaron guerreros enemigos. Mi hijo. ¿Qué pasa? Pareces preocupado. No, al contrario, estoy muy animado. Ni siquiera mis lirios más raros me han dado tantas alegrías como este día. Ahí venció con gloria a los hebreos. Realmente fue una gran victoria. Incluso porque era muy inesperada. Inesperada, sí. Inmerecida, nunca. Reconozco el mérito de mi hermano. ¿En serio? Claro. Durgal probó que es un rey supremo, como tanto le gusta afirmar. Estoy tan agradecido que le compré este presente. ¿Un presente para nuestro rey? ¿Es un gesto noble y amable? Es una capa bellísima. Valiosa, muy especial. Durgal es tan vanidoso que sé que querrá exhibirse con ella en su paseo triunfal por la ciudad. ¿Y qué estás esperando? Deberías entregarle el regalo ahora mismo. Tu hermano quedará encantado. Tú me conoces, Hula. Soy muy tímido. Y también humilde. No quiero que parezca que lo estoy adulando por la victoria. ¿Y qué sugieres? Para evitar esa impresión, prefiero que tú le entregues este obsequio al rey. A nombre de la familia, claro. ¿Estás seguro? Siendo así, será un gran placer entregársela a mi cuñado. Después me comentas qué dijo Durgal sobre la capa. Claro. Pero si es tan bella como dices, estoy segura de que estaré encantado. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Dios permitirá que Irú esté bien. Por lo menos vieron cuando fue capturado y no muerto. Él aún puede estar vivo. Prisionero, pero vivo. Eso es, papá. Irú es fuerte, astuto. Él está vivo. Yo sé que sí. Emunaija. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados esperando. Tengo que hacer algo y tiene que ser pronto. Iré para allá. Sí, voy a buscar a nuestro hijo. No, calma, Kalef. Por favor, calma. Estás nervioso. No puedes tomar una decisión así. Si realmente quieres ir a ahí, no puedes ir solo. Así no se derrota a los enemigos. Como siempre, tú tienes razón, Noemi. Necesito un buen plan. Pero algo es seguro. No voy a dejar a nuestro hijo mucho tiempo en manos de esos cananeos. Eso no. Lo sé. Trajeron oro. Por lo visto, esta batalla no fue totalmente en vano. Hay una buena cantidad aquí, papá. Casi alcanza para cubrir la multa que tuve que pagarle a esa ramera. Que yo tuve que pagar. Por lo tanto, deja ese oro ahí. Deja que yo lo guarde. ¿Estás orgulloso de nosotros, papá? Mucho, hijo. Mucho. Ustedes son muy listos. Salieron a su padre. Sí. Ahora, en cuanto estas pulgas nos den un poco de paz, podremos celebrar como se debe. Ellas no nos dan tregua. Ni aquí ni en la batalla. Fueron un torneo. Sí, solo nosotros. No había nadie más rascándose. Así hasta se hace difícil disfrutar del oro que robamos. Sí. No. No. No importa. Es mejor rascarnos con oro. Que sin nada. No estés tan angustiada, Lila. Verás que pronto Salmón estará aquí. Ven acá. Ven acá. Déjame darte un abrazo. Uy, que Israel perdió a Raaf. Y Salmón comandaba a los soldados. Debe estar destrozado. Lila, la mejor forma de ayudar a Salmón ahora es manteniendo nuestra fe. Todo va a salir muy bien. A pesar de este momento tan triste. ¡Salmón! ¡Al fin llegas! ¿Estás bien? Yo estoy bien. ¿Pero qué puedo decir? Después de la pesadilla que viví. Lo siento mucho, mi amor. Lo siento mucho. No llores, mi amor. No llores. Me parte el corazón verde tan triste. Lo siento mucho, Raaf. Lo siento mucho. Hoy fue el día más triste de toda mi vida. Recibí la importante misión de comandar al ejército de Israel y tuvimos que huir. Muchos murieron. Muchos. Todo por culpa de la traición de un hombre. ¿Traición? Sí. ¿Cómo que traición? Eso. Dios habló de nuevo con Josué y le explicó el motivo de nuestra derrota. Un hebreo robó un botín de guerra prohibido de Jericó. Eso es terrible. Sí. Pero al menos tú no eres responsable por esta derrota, Salmón, sino ese hombre que actuó contra la voluntad de Dios. Sí. Eso me quita un gran peso de los hombros, pero continúo lamentando las muertes de tantos compañeros. El error de un solo hombre hirió a todo Israel. Debemos mantenernos firmes. Israel perdió una batalla, es verdad, pero aún tenemos toda la guerra por delante para vencer. Después de que el culpable sea castigado, Dios nos favorecerá, estoy segura. Tienes razón, tienes razón. Es bueno verte así con una fe tan sólida. Ven acá, abrázame. Jessica, ¿qué haces aquí? Vine a decir lo feliz que estaba porque estás vivo. Pero es mentira. Quisiera que hubieras muerto, Enay. ¿Por qué no moriste, Salmón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no moriste? ¿Por qué? Trata de comer un poco, Kalef. Gracias, Noemi. Pero no tengo hambre. No puedo dejar de pensar en Nero. ¿Qué voy a hacer para entrar a Ai? Necesito un buen disfraz. Otniel, querido. Déjame darte un abrazo. Otniel. Yo quiero que sepas, hijo, que en ausencia de mi hermano, estamos aquí para lo que necesites. Gracias, tío. Ya. Llevé el cuerpo de mi papá para que sea preparado para su entierro. Yo... Niel, lo siento mucho. Puedes llorar, Otniel. No es ninguna vergüenza llorar por aquellos a quienes hemos amado. No. Es muy duro soportar la pérdida de un padre, ¿no? Pero tu familia continúa aquí. En la ausencia de Kenaz, venía como un padre. Y a mí, como una madre. Puedes contar con nosotros para lo que necesites, Otniel. Lo sé. Y lo agradezco. Por eso estoy aquí. ¿Por qué? Ahora esta espada debe ser tuya. Pero... ¡Qué tristeza! Si ella me pertenece, lo mejor por hacer es entregártelo a ti. Valiente guerrero, Otniel. Valiente guerrero. ¡Ay, qué lindo! ¡Hijo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hijo, qué gusto verte! ¿Estás bien o estás herido? Estoy muy bien. No tengo ni un rasguño. Y dime dónde está tu hermano. ¿Por qué no estás con tu hermano? Temá fue gravemente herido, papá. Está muy mal. Está en la tienda de Garla. Vamos para allá ahora, hijo. Vamos para allá ahora mismo. Adelántate, papá. Avisaré a los demás de Neftalí. Te veo en un rato. Que Dios bendiga a tu hijo, Pedael. ¡En una! Por favor, por favor, tengan un poco de paciencia. Los heridos más graves tienen que ser atendidos primero. Ustedes son guerreros valientes. Sé que pueden aguantar un poco más. Yo espero el tiempo que sea, Gesana. Estoy más preocupado por mis compañeros y por mi amigo Saqueo. ¡Pobre! Está tan mal herido. Espero que se recupere. Emunar, estamos haciendo lo que podemos. Está bien, Gesana. Voy a orar por Saqueo. Está muy mal herido. Perdió mucha sangre. No sé si aguantará. Ay, ten fe, Chaya. Saqueo es muy fuerte. Dios va a ayudarlo. Hija, ponerte tan nerviosa no ayudará en nada. Tienes que calmarte o no podrás cuidar a tu marido. Y quieres ayudar a Saqueo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí. Es lo que más quiero. No puedo perder a Saqueo. Entonces trata de calmarte. Shalom, Darda. Vine a ver si necesitan ayuda. Ah, sí, claro. Phineas, ¿podrías buscar un poco más de menta y bardana? Las necesito para hacer un ungüento. Ah, Chaya puede ir contigo. Claro que sí, ahora mismo. Chaya, por favor, ve con Phineas. Tú conoces las hierbas, puedes ayudarlo. Ve, hija, ve. Ay, eso. Tranquilo. Darda, tenemos bastante menta toda. Oh, lo sé, Gesana. Lo hice para ver si Chaya se calma un poco. Si sigue aquí tan alterada, no podrá ayudarnos en nada. Él está tan frío. Siente, su respiración está muy débil. Casi no se escucha su corazón. Darda, tema está muy débil. Sí, no está nada bien. Creo que no aguantará mucho tiempo. El estado de tema es muy grave. Él no va a morir, no. No, él no va a morir. No sé. La herida es muy grande y él perdió mucha sangre. Pobre un soldado de tanto valor. No te pongas así, hermana. Ten fe. Ten fe. Yo quiero verlo ahora mismo. Quiero verlo. Quiero verlo ahora mismo. Mi papá fue para allá. Vamos también. Vamos a unirnos en oración. Y estemos al lado de mi hermano. Vamos. Esos ciervos, tallen bien. Oh, qué rico. Ay, qué deliciosos pies. Ahora los pies. Eso. Entre los dedos de los pies. Ay, qué deliciosos. Ay, 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 ay. Cosquillas, cosquillas, cosquillas. Paren, paren, paren. Ahora la espalda. Quiero verme más guapo que de costumbre, Arauto. ¿Más guapo todavía? Parece una tarea más difícil que vencer a los hebreos, majestad. Solo tú me entiendes, Arauto. Yo quiero dejarlos a todos poqueabiertos con mi hermosa y reluciente figura. ¿Cómo estoy? Ni Baal estaría tan radiante como su majestad. La propia Hacerá se enamoraría de usted a primera vista. Quería tomarlo como esposo en lugar del dios toro. Y tener setenta hijos como ellos tuvieron. Oh, no. Que los dioses me liberen de ese tormento. Prefiero gozar mi soltería y ser deseado por todas. Ciervos. Agregue más aceite perfumado. Quiero que mi dulce y masculino aroma sea percibido en toda Canaan.